¿Qué son los servicios ambientales en Surco? Entonces tienen mucha relación con la forma como los municipios sucesivamente han abordado la temática ambiental, que han reducido el problema a áreas verdes y al reciclaje de residuos sólidos al manejo de la basura, lo cual por supuesto lo han hecho muy bien. Surco es un distrito desde ese punto de vista pionero en áreas verdes y en reciclaje de residuos sólidos en el Perú. Sin embargo, el mundo avanza y la forma como se resuelven los problemas ambientales también ha cambiado. Por ejemplo, distritos como Surco ya deberían tener programas de educación a los consumidores para que desde el momento en que compren algo, incorporen criterios ambientales al momento de comprar. Porque al final cuando vamos a una tienda o a un supermercado, compramos lo que vamos a consumir, pero también compramos, porque eso no viene gratis, empaques y una serie de empaques que llegamos a la casa y se vuelve basura. Entonces pagamos por lo que consumimos y compramos basura a veces y después tenemos que pagar al municipio para que se lleve esa basura, los empaques. Entonces las políticas ambientales y los planes municipales en la actualidad se orientan más a prevenir la contaminación, a minimizar la producción de residuos sólidos, a hacer más eficiente el uso del agua, a hacer programas de eficiencia energética. No basta con que un parque, por ejemplo, o una cancha de fútbol o fulbito, esté muy bien iluminada, sino que se haga con la mejor tecnología disponible para que esa iluminación sea lo más eficiente posible. Llegar al mismo grado de iluminación, pero con la tecnología que permite el máximo ahorro de energía. La política del Perú en ese sentido ha cambiado y ahora se usa mucho el término ecoeficiencia, que es la unión de la ecología con la economía. Entonces se busca que lo ambiental genere un valor de retorno en la empresa o el centro comercial y que genere un impacto económico positivo en quien lo implementa. Por ejemplo, uso de tecnologías ahorradoras de agua, inodoro de descarga reducida, grifos o caños, como le llamamos, también de descarga reducida, sistema de iluminación, construcción bioclimática. Son temas que ya forman parte del lenguaje de todo municipio moderno, sin contar obviamente de servicios públicos como el transporte, que es uno de los causantes principales de la contaminación atmosférica. La organización del transporte obviamente no solo depende de Surco, sino también de Lima Metropolitana y Callao en conjunto. Pero los municipios locales pueden hacer mucho en términos de educación vial, de organizar mejor los sistemas de estacionamiento y en algunos casos desanimar, si es el término, al uso de vehículos privados cuando sea posible y más bien estimular las ciclovías, el uso de medios de transporte alternativos que son más amigables con el medio ambiente. Surco tiene todavía algunas zonas contaminadas, ¿no? El río, que es casi una sequía ahora en Surco, todavía tiene pequeñas zonas de contaminación. El problema de Surco en términos de contaminación son algunos parques contaminados por las mismas personas que hacen un mal uso de esos parques. El problema de Surco es la contaminación atmosférica y por ruidos y por emisiones tóxicas del parque automotor, en zonas de alto tránsito, zonas cercanas a los centros comerciales y con una tendencia un poquito creciente por la densificación urbana que experimenta Surco por el boom del sector inmobiliario, el aumento del tráfico, del tránsito en determinadas zonas, ¿no? Entonces Surco, hay zonas que no están preparadas para un tránsito denso. He revisado las propuestas de los principales partidos o movimientos posulantes a la alcaldía de Surco y sin ánimo de dar ninguna preferencia voy a empezar por la que me ha causado una mejor impresión, que es la del partido Somos Perú, del señor Roberto Gómez Baca, posulante a la alcaldía de Surco, porque es una propuesta bien estructurada, habla del problema, habla de las metas que se pone y también habla de la forma, cómo piensa resolver los problemas que su grupo ha identificado y que tienen que ver con áreas verdes, con residuos sólidos, con el control de la contaminación básicamente del parque automotor y el desarrollo de convenios con universidades para promover la investigación en tecnologías limpias. Y un aspecto que lo hace distinto también es que habla de la ISO 14.000, supongo que piensa implementar eso en el municipio, ¿no? Esta certificación de calidad ambiental, que si lo logra el municipio como municipio, como institución, daría una buena señal hacia la comunidad, hacia las empresas del distrito de avanzar en una acreditación de calidad voluntaria, como es la ISO 14.000. Paso a la segunda, que es la del Partido Político Cambio Radical, del señor Juan Manuel del Mar, que nuevamente habla del ordenamiento territorial, de las áreas verdes, y también habla, no dice tan precisamente como la ISO 14.000, del anterior partido, pero habla de una certificación ambiental. Es una propuesta que introduce el elemento territorial de ordenamiento, lo cual también es bastante consistente con un plan de gestión ambiental. Es una propuesta no tan detallada como la anterior, pero digamos que tiene los elementos mínimos para un plan, ¿no? En tercer lugar pondría yo a la propuesta ambiental de Unidad Nacional del señor Omar Montoro, que introduce, a diferencia de las dos anteriores, algo distinto, digamos, que además del clásico reciclaje y parque automotor, habla de una línea de acción relacionada con el hogar saludable, ¿no? La escala de la familia, del hogar, la vivienda saludable también es importante porque sabemos todos que por ahí empieza mucho de lo ambiental, ¿no? Como qué tan saludable es nuestra propia casa, ¿no? Nuestra propia vivienda. Esa acción de inducción, ¿no? De no tener un doble estándar, la debe propiciar el municipio, ¿no? Es un actor que está cerca a la casa, puede llegar al barrio, puede tocar la puerta y decir, señora, así como está limpia su casa, mantenga limpio el barrio, ¿no? Y la última propuesta, la del Movimiento Independiente Surcosolidario, del señor Javier Enrique Baraybar, la más pobre, por decir, habla casi nada de lo ambiental, pone un párrafo ahí genérico de planificación ambiental, pero realmente no nos dice nada. Ninguna de las propuestas habla de espacios públicos eficientes o ecoeficientes en el uso de la energía, el agua, y de cómo vamos a prevenir la contaminación y minimizar el uso de los servicios básicos, generando menos presión y por lo tanto menos contaminación ambiental. Ninguna propuesta habla ni siquiera del concepto de eficiencia ambiental como un sinónimo de competitividad empresarial, de ciudad competitiva, de ciudad rentable, de ciudad moderna, ¿no? Se aísla o se reduce lo ambiental al reciclaje y áreas verdes fundamentalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!